3 cosas que no sabías en 15 segundos El Vaticano posee la cantidad suficiente de dinero para acabar con la pobreza mundial dos veces Thomas Edison, el inventor de la bombilla eléctrica, le temía la oscuridad El niño a terminar el colegio ha visto en las noticias 8.000 asesinatos y 10.000 actos de violencia